¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Yangoloro. Una vez más aquí estamos para reaccionar a otra canción de Erupsión 2021. En esta ocasión nos tenemos que desplazar hasta Bielorrusia para conocer al grupo Galassizmesta, que es algo así como yo te voy a enseñar. Y que parece ser que estamos un poco ahí jugando con el significado de la canción, que es la que quieren decir. Si es propaganda política directamente del gobierno bielorruso, si la Uber se está metiendo un poco en el ver en general de la letra que quiere decir. Y estamos ahí viendo a ver si participan o no con esta canción o con no. Y en fin, vamos a ver el culebrón bielorruso, como todos los años bielorrusia, siempre dando la nota en cuanto a sus selecciones. Pero bueno, mientras todo esto se soluciona, vosotros vamos a escuchar la canción en sí. Vamos a reaccionar a ver qué tal nos parece. Y todo esto después de la intro. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no sé qué me ha quedado Ya no sé qué me ha quedado Si te sois un montón de cosas amantes Ya... Bien menos para el que se ha acabado ya Ay, Dios mío A ver, es una canción... Iba a decir a Ravel escuchar A ver... No Para que vamos a mentirnos Pero no tiene nada especial Es decir, pues sí, es así animadita Una canción normalita al fin y al cabo en Bielorrusia Que es una declaración de interacciones Porque Bielorrusia nunca ha participado en su propio idioma En la historia de la corta historia que llevan en la Eurovisión Pues nunca han participado en su propio idioma natal Entonces, bueno, en ese sentido positivo Pero es verdad que al cambio Pues nos traen esta canción que tiene un videoclip Que parece que lo han hecho en un centro de exposición de Ikea Pero aparte de esto Pues es una canción Pues eso, muy normalita Que no va a destacar en nada en absoluto A pesar de que es verdad que a lo tonto El estribillo pues se te queda en la mente Porque claro Todo el rato dicen Ya no sé qué Ya no sé qué Ya no sé qué Claro, al final Yo ya te digo que Ya me he sabido la letra de la canción Sin saber nada de Bielorrusia Porque vamos No sé nada de Bielorrusia No sé si os habéis dado cuenta Pero no sé nada de Bielorrusia Ya lo siento, es uno de mis defectos Y nada No sé vosotros que opináis al respecto de la candidatura a Bielorrusia O no Porque no sabemos todavía si van a participar o no Porque de momento están ahí con el petróleo de gato Bielorrusia y la UE Pero en cualquier caso Pues de momento tenemos esta canción Para poder opinar de ella Ya os digo Aquí abajo tenéis en la cajita de comentarios Todo el espacio del mundo Para que me hableis de esta opción Que ha decidido elegir Bielorrusia Para participar este año en Eurovision 2021 Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Esta reacción Nos vemos en un próximo vídeo En una nueva reacción De otra canción de Eurovision 2021 Y eso sí Mientras tanto vosotros Seguenos eh Bye bye Que ya me he olvidado el número de la canción ¿Cómo se llamaba? Ya no chutele 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 Como el agua que está tibia Si es propaganda política Si es propaganda política Si es propaganda política Directamente del gobierno La nacional Si O algo así Ya no chutele Ya no chutele Que nos traen una canción titulada Que nos traen la canción de ti Pero en cualquier caso Está eso Pero en cualquier caso Está eso Y ahora que ponemos Dibujos animados